¡Dibujos brillantes! ¡Hola, hola mis amigos! ¡Bienvenidos un día más a este canal! ¿Estás listo para empezar con una nueva gran idea? ¡Pues adelante! Hoy tenemos a un lindo Pocoyo pastelero. Quédate hasta el final para ver el resultado. Empezamos haciendo su sombrero. La base y con líneas rectas paralelas y una horizontal, su sombrero. En la parte de arriba empezaremos con su sombrero de chef. Hazle unas cuantas líneas que serán los pliegues. Ahora su rostro, con unas mejillas redondas y grandes. Para sus ojos, necesitarás unos pequeños óvalos. O más bien, una forma de seis en donde pintas la parte central. ¡Muy bien! Una nariz y su boca de sorpresa. Seguimos adelante. Estarás sosteniendo en sus manos unos cuantos pasteles. Hagamos el primero. Una vez hecho el primero, ya podemos hacer sus manos. Que sostienen la base del pastel. Y si deseas, continuamos con la parte inferior. Sus pantalones y sus pies. Fácil y sencillo. Solo sígueme. Hemos hecho un piso del pastel. ¿Qué te parece si hacemos unos cuantos más? Un delicioso glaseado. Y una corona. En forma de muffin. ¡Perfecto! Si deseas, remarca todos los bordes con un marcador punta gruesa. Ahora sí, a colorear. Color piel para todo su rostro. Para los amigos que ya llevan mucho tiempo conmigo. ¿Saben? Que siempre usamos para su traje color celeste. Pinta cada rinconcito. Y si necesitas tiempo, solo pausa el video. Hazlo a tu ritmo. Lo importante es que lo disfrutes. ¡Guau! Para pintar los pasteles, dale rienda suelta a tu imaginación. Añádele chispas, añádele grajeas y muchos colores. Entre más, mejor. ¡Añádele! ¡Añádele! ¡Añáme, ñáme! Pintamos la base. ¡Y está listo! Espero que te haya gustado. ¡Adiós! Adiós